Hola, quería recordarte antes de empezar que por aquí te dejo unos códigos para que me puedas ayudar con lo que puedas y por aquí te dejo mi Discord para que entres y te enteres cuando subo algún vídeo o transmito en Twitch ¡Vamos al vídeo! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergi Musenko y hoy estamos con Prision Architect Vale, un momento, tengo que subir el volumen principal, lo voy a poner ahí Está un poco lento, voy a poner pausa, subir mi volumen y me estoy reacomodando Vale, cosas para hoy, ¿vale? No sé si hay algo en marcha, creo que no Vale, entonces creo que no hay nada en construcción Vale, cosas para hoy, no sé por qué hace un montón que no grabé esta serie, ¿vale? Entonces, vamos a recapitular un poco Esto está bien y esto está alto Vale, esto está ampliado Vale, esto está ampliado Me dijo los servos de la... El servo Vale, el servo... El servo acá Me dijeron el servo en las puertas de las cárceles Eso me dijeron por un lado Punto número uno Que... El servo funciona solo Pero se abre automáticamente Doble clipa Sí, se abre Se abre y se cierra automáticamente Pero... A ver, vamos a mirar una cosa Sistema de control de puertas Amigo Vale 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 Estoy mirando esto, chicos Vale Este funciona automático Este, en teoría, funciona automático Acá tengo que poner un servo Esto está... Eso se ha encendido verde Claro, pero este Número total De conexión es 4, pone Pero Quiero ver una cosa Voy a poner pausa ¿Dónde está? Control de puertas ¿Te dice cuántas puertas? Negativo Vale Vale, negativo Vale Voy a poner velocidad 1 Ah, vale Tenemos que meter más presos en algún punto Vale Vale, entonces Vamos a meter el servo acá Que me sobra uno Uno ahí No Perdón, me he equivocado Pondos insuficientes Ah, vale Que tenemos poco dinero Vale, vale, vale Vale Vamos a... Admisión Reclusos totales Cubrir Acá está Que no me acordaba Cubrir Mínima, media Y máxima Son 8.500 ¿Vale? Revocar las decisiones de admisión Vale Eso por un lado Siempre peleas acá Siempre peleas Entonces Este lo puse mal Eh... Mover Vale Baja el tiempo Pausa Eh... Mover Vale Mover eso ahí Y ahora este Que por eso lo puse Alejado Vale Acá falta uno Vale Ahí ya está puesto Ahí ya está puesto Vale Me falta este Vale Y ahora Cuando me entre el dinero Porque tenemos Menos Dos mil y pico Que es una locura Voy a vender cosas En principio Voy a vender cosas No sé lo de la exportación ¿Dónde está lo de la exportación? Eh... Exportación Yo lo... Me parece que lo saqué ¿No? Lo de la exportación ¿O es esto? Entregas Sí, lo saqué Lo de la exportación Me parece Voy a ponerlo Eh... Ah no Exportación Está aquí ¿Y por qué no me exportan Los... Los árboles? Bueno No tengo dinero Así que como no tengo dinero Eh... De momento no voy a hacer nada ¿Vale? Porque estoy en negativo Eh... Podría aceptar una subvención Pero no me convence Ninguna La verdad Lo del Garden Que me lo... Es que esto Yo no lo quiero hacer Sirve una comida De baja calidad Y variedad Durante dos días Va a ser una cagada Esto, eh Bueno, lo voy a hacer Lo voy a hacer Venga, va Lo voy a hacer Porque si no Va a ser un quilombo Esto No me gusta Hacer esto No sé ni dónde Está Política Acá, acá Perdón Política de nutrición Eh... Vale Esto es Cantidad y variedad Vale Baja Y baja Para todos Para todos Para todos Vale Sirve una comida Ah, una Espera, espera, espera Una sola comida De baja calidad Espera, espera, espera Una comida Vale Una comida Por lo tanto Tengo que sacarle esto ¿Qué hora es? Las ocho Están cenando Bueno Les puedo quitar ahora La comida Esto va a ser un quilombo ¿Qué es esto? Encerrado Vale Patio 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 Tiempo libre Trabajar Vale Esto va a ser una mierda Porque se van a quejar Se van a quejar Porque esto es una mierda Les voy a dar una mierda de comida Hasta que me lo tache ¿Ves? Dos por ciento Y después me dice Sirve tres comidas Con variedad Buena Durante dos días Eso va a ser más fácil Tres comidas Esto va a ser una cagada Esto básicamente va a ser una cagada Básicamente Acuérdense Acuérdense Los que les digo Acá se va Yo voy a vender cosas No hay seguridad Vamos a vender cosas Las cámaras ¿No? Diez por ciento Vale Podría aumentar ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a aumentar Voy a aumentar el Esto Voy a aumentar esto Esto Mire Espere Que acá hay un montón de cosas Para hacer Sí Porque hasta que yo construya Hasta que yo construya Lo que quiero construir Tengo alguna puerta Sí Puerta de personal Me parece correcto Vale Entonces Despliegue Solo personal Ping A ver Eso me va a dar dinero Porque estos estaban al pedo Los que estaban acá El jardinero Y toda esta gente Estaba al pedo Entonces Lo voy a poner a trabajar Evidentemente Lo voy a poner Que planten Ah Ya lo he plantado Todos los árboles Claro A ver Están al pedo Que lo hagan Catorce por ciento Exportaciones Se me va Se me va A descontrolar El El coso Acuérdense Que esto se va A descontrolar Un montón Doscientos de árbol Nos estamos quedando Sin dinero Nada Tranquilo Eliminar Eliminar túneles Vale Vamos a buscar Túneles Vamos a buscar Túneles A ver A las ocho de la mañana Tienen que venir los presos ¿No? Sí En una hora Ahí entran Ocho mil de dinero Esto ya lo tengo Al veinticinco Cuando esto Llega al cien por cien Cuando esto Llega al cien por cien Ya Lo cambio Yo no sé Flujo de caja Es como Que el dinero Sube Pero no sube Vale Veintinueve por cien Obviamente Que se van a empezar A enojar Igualmente Lo voy a hacer un día Esto solo ¿Por qué esto No tiene luz? Déjame vender esto Déjame vender Esta puerta Esta puerta Esta puerta No sé si voy a poder Construir Sí El cable Sí Espera que lo tengo En pausa Muchachos Yo no sé Tengo tres cámaras Para poner Y Hay algo Que no va bien En la caja Cerrar Hay algo Hay algo Que no va bien En la caja En la caja Esta No sé si me están Cobrando por algo O no No lo sé No tengo ni idea No lo tengo No tengo ni idea No sé Yo no estoy pagando Nada No estoy investigando ¿No? Yo no estoy gastando Dinero en investigación Nada Creo que no Podría pedir Otro crédito Pero Me dio el pedo A mí me dice 4.000 Ingresos diarios Gastos diarios Otros ingresos No sé Iba en negativo La plata Sion de programa De reforma Menos 1.400 Vale El 41% Menos mal Que te lo dice Acá el 41% Porque si no No sabes cuándo ¿Viste? Beneficios De la tienda Yo creo que Lo del taller Vale Hay mucha Voy a sacar Gente de acá Para que venga Gente de aquí A trabajar Por lo menos 4 ¿No? No sé Lo de las exportaciones No lo entiendo muy bien Porque debería Estar exportando Y no Graves problemas De económicos Yo no diría Graves Pero bueno Vale Acá necesito Un servo Pero no tengo Dinero para el servo Por eso Quiero completar El subsidio Ese La reforma educativa ¿Cómo vamos Con la reforma educativa? Nunca me acuerdo Donde está La reforma educativa Acá Uno terminado Madre amor Hermoso Dos en cola Ahí estamos ganando Dinero Bueno Por lo menos Tenemos dinero Ah En el taller Iniciar Qué boludo Que soy Dos interesados Angora Sí Muchachos Muerte Estrés Y sí Esto es así ¿Qué pasa? Esto es así Vale 62% Vale Voy a hacer Voy a cortar acá Desactivar Se van a terminar Toda la noche Pero que Hagan búsqueda Porque hay un montón De cosas para encontrar Hay un montón De cositas ¿De qué se quejan? ¿Del registro? Necesito un mod Que me deje a mí Seleccionar Los objetos Que yo quiero Que sean prohibidos Y los que no Pero necesito eso Pero no lo tengo Eliminación Eliminación de túnel Yo vi un túnel Acá ¿O no? Eh Mira Vale Vale Voy a parar esto Ok Vale Esto lo activo Vale 72% Higiene Ya Pero chicos ¿Qué quieren que haga? Claro Están cabreados Equipamiento Taser Upa ¿Tanto el equipamiento Taser cuesta? No me gusta eso ¿Eh? Como equipamiento Taser Vale Taser Acá no hay nada De Taser 79% Ya Chicos Son dos días No es mucho más Son dos días Nada más Son dos días Necesito llegar ahí De 89 Madre amor hermoso Eh Ah Policías En 57 Creo que tengo que contratar Pero no sé No, no puedo contratar Si no tengo plata ¿Qué voy a contratar? No puedo contratar policías No puedo contratar policías No puedo contratar policías No puedo contratar policías 85% Ya Tienen hambre Evidentemente Tienen hambre Lo del mediodía Yo ya lo sé Porque comen ¿Cuándo comen? A ver Comen a las dos A mediodía Después no comen más Me preocupa La No sé Vamos Que estamos cerca A 91% No sé Vamos Que estamos cerca A 91% Recibo 15.000 Recibo 15.000 más Sección de De reforma Debe ser los sueldos De las personas Que tengo que contratar Como profesores Y tal Seguramente 95% Ya termino Y vuelvo a ponerlo Como estaba Y tengo que poner Tres comidas Ahora Tengo que poner Tres comidas Tengo que poner Tres comidas ¿Ya está? Bien Pausa Pausa Son las 8 No creo que les pueda dar De comer ¿Vale? Pero están recalientes Obviamente Yo también estaría recalientes Tres comidas Tres comidas Ah Esperen En un momento Política Perdón Voy a leer Sirve Tres comidas Con buena Con buena Variedad Y cantidad Alta Y alta Para todos Vale No sé Qué va a pasar Porque los cocineros No creo que den abasto Evidentemente Pero bueno Y si Después volvemos a A lo de siempre Madre Madre Amor Hermoso Qué lío Y la Esta se arregló No se arregló No porque no hay dinero Por eso no se arregló De que se quejan De la comida Ahí es lógico Ya está chicos Ya está Se terminó La tortura Es para cobrar La subvención Nada más Son dos días Me gustaría Me gustaría poner Un servo ahí Pero no puedo Evidentemente No sé Por qué hay Tanto ruido Son demasiados cocineros Son demasiados cocineros Pero los necesito A todos Mira Vale Comida Ya Tranquilo Vale Vamos al 18% También se juntó Que Les quité el agua No se pudieron Duchar Espero que puedan Cocinar toda la noche Tienen toda la noche Para cocinar Y parte De la mañana No sé si van a poder Evidentemente Ya está el desayuno Preparado Casi que sí Esto no sé Si está funcionando Sí Esto está funcionando Dando Clases Abogados Libertad condicional Oficial de la condicional Dando clases Yo no Es que no veo Los túneles Chicos ¿Qué pasó? Madre mola Pero si ya tienen abiertas Las celdas Manga de cabrones Motín en marcha Vale Bien No tengo plata Para Para contratar El servicio ¿A dónde es el motín? ¿Dónde está? Vale Creo que lo reducí ¿No? Creo que reducí El motín ¿Dónde está la enfermería? Herido Herido Bueno Me la liaron Los de media ¿Eh? Yo ya me fui Directamente A A A A A los de A los de Máxima La verdad Que no sé Por qué El juego Empiezo A ser Ese ruido Extraño Inconsciente Inconsciente Tengo que mirar Lo de logística Vale Calidad de la celda Esto está muy bien La verdad Esto está perfecto Tengo que mirar Ese se ha ruido Pa 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 Cada vez que toca un botón Hace eso Patrullas De perro Patrulla de guardia Patrullas armadas Patrullas armadas Uno en el patio Uno ahí Y no hay un patrulla armado Acá Voy a poner un patrulla armado Acá Y uno ahí Y sí La idea es esa Patrulla de perro Tengo Che Me mataron A todos los perros Loco Claro No puedo contratar A nadie Loco No puedo contratar A nadie ¿Saben qué? Estoy A ver Vamos a hacer una cosa No Me cansé Esto lo paramos Saco el taller Saco esto Y saco esto Loco Me cansé Es que me cansé Precio de 20.200 Bueno 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 No No Espera 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 No Sala de correos Tengo que ponerla No tengo plata Perdón Perdón Me gustaría que me hagan Bueno Sí Hace todo Aprendizaje de carpintería Iniciar Liga 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 Training Plant Cultivation Interesado Baterina Despliegue Patrullas Despliegue Un poli Un poli Normal A ver Perdón Es que Pongo eso Y me va muy mal Con la plata Entonces por eso Lo saqué Hay mucho lío En la cárcel Yo voy a pedir Una subvención Porque a lo mejor No tenemos dinero Para el ¿Tanto dinero Debía yo? Me faltan un par De celdas Nada más Solamente Me faltan Un par de celdas Y cumple el objetivo Tengo 78 Y solamente Me faltan Un par de celdas A ver si puedo Vender algo Porque yo quisiera Mirad Ya me fundí La plata Ya me la fundí Hay algo No sé En qué punto Ah Esperad Que acá no están trabajando Un par de celdas Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Como de tiempo Chicos Lo dejo por aquí Lo dejo por aquí Y continuamos mañana Dale Un besito Cuídense Ah por cierto Dale ahí Dale ahí Y dale ahí No te olvides Gracias Nos vemos Chao Chao Gracias.